Esto es, esto es, esto es Ecuador ¿Qué más decir? Aunque no lo conozca, nos tratamos así No será de tomar, de tomar un traguito Mejor dos, tres, cuatro, cinco, seis, la java de una vez ¿Por qué? Esto es, esto es, esto es Ecuador ¿Qué más decir? Aunque no lo conozca, nos tratamos así No será de tomar, de tomar un traguito Mejor dos, tres, cuatro, cinco, seis, la java de una vez Suscríbete a mi canal de Fumina y Fumina.